Hace cuanto no cambias el mundo, ahora tenes el juego para la play Los malos no son solo los azules, este es el revolucionario 2.3 Revolucionario 2.3 Lleven las palabras, pero no hay arroz, nadie se alimenta de tu voz Sobran camisetas, tatuajes sin valor, y siguen las batallas sin razón Alguien va a empezar una revolución, alguien va a empezar una revolución Alguien va a empezar una revolución, alguien va a empezar una revolución Quien vos, ni vos, ni vos, ni vos, ni yo ¿Y quién vos, ni vos, ni vos, ni vos, ni yo? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Hace cuanto no cambias el mundo, ahora tenes el juego para la play Los malos no son solo los azules, este es el revolucionario 2.3 Revolucionario 2.3 Siguen los discursos, pero no hay acción No se come el eco de tu voz Sobran camisetas, tatuajes sin valor Y siguen las batallas sin razón Oh, alguien va a empezar una revolución 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 Quien vos, ni vos, ni vos, ni vos, ni yo Quien Vos, ni vos, ni vos, ni vos, ni vos, ni yo Yo estoy pagándome la hipoteca Él tiene que llevar el coche a lavar Vos sos voluntario en la biblioteca Padrino, niño, no el kurdista, ni quien ¿Qué pensás, che? ¿Qué pensás, che? Así cuanto no cambias el mundo Ahora tenés el juego para la play Los malos no son solo los azules Este es el revolucionario 2.3 Revolucionario 2.3 Revolucionario No hay nada en que pensar Cambias el mundo Y después lo apagas Revolucionario No hay nada en que pensar Cambias el mundo Y después lo reseteas !! Lo que pasa ¡Bravo!